Tengo una gripe. No te preocupes, yo estoy preparada contra la gripe y el resfrío. ¡Ese trabajo es mío! Tú solo calmás la tos. Yo quito el dolor de cabeza. Yo acabo con los estornudos. Para los 10 síntomas de la gripe, la respuesta es Comtrex. Comtrex alivia fiebre, tos, dolor de cabeza, congestión nasal, dolores de garganta, musculares y articulares, secreción nasal, agrimeo y estornudos. Tome Comtrex. Comtrex. Usted tiene 10 razones para usarlo. Comtrex.